Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda XDOTES y ya es oficial, Justin Lerma es jugador del Borussia Dortmund. Así es la mañana de este lunes, comenzando la semana, IDB confirmó el traspaso de su nueva joya al equipo que actualmente es finalista de la Champions al Borussia Dortmund. Los rayados publicaban independiente del valle acordado el traspaso de Justin Lerma de 16 años al Borussia Dortmund, actual finalista de la Champions League que se enfrentará el 1 de junio al Real Madrid. Y yo les pregunto, conociendo ya este traspaso, ¿a quién le vas en la final de la Champions al Dortmund de Lerma o al Real Madrid? ¡Qué locura! Bueno gente, minutos después, Fabrizio Romano nos daba más información acerca de este traspaso. El Borussia Dortmund ficha al talento ecuatoriano de 16 años, Justin Lerma. Lerma se unirá en 2026, tan pronto como cumpla 18 años el acuerdo está cerrado. Atención a lo que ha dicho del ecuatoriano el director deportivo del equipo alemán, el exjugador Sebastián Kell. Justin Lerma es uno de los mejores talentos americanos de su generación y estamos emocionados de tenerlo en el Borussia Dortmund. Luego Romano informó que el director deportivo del Dortmund llevaba ya meses trabajando en este acuerdo y que Lerma decidió aceptar la oferta del Dortmund. Y es que el director deportivo cree que es el mejor club posible para un talento joven como Justin Lerma. Y que varios clubes estaban también interesados en el mediocampista ecuatoriano, dos de ellos equipos españoles que también presionaron. Pero el Borussia Dortmund pudo avanzar más rápido las negociaciones, tanto así que semanas atrás el jugador ya visitó Alemania para conocer al equipo, las instalaciones y firmar un precontrato. Así que gente que emoción en la temporada 26-27 con 18 años se unirá a este gigante alemán. Y una vez más lo de Independiente del Valle es una completa locura, la verdadera cantera del fútbol ecuatoriano. Antes de continuar con el video les vengo a recomendar 1xbet, 1xbet ofrece miles de eventos y las cuotas más altas para jugar en las mejores ligas del mundo. Gente, vámonos a la Copa Libertadores ya que mañana se juega la quinta fecha de la fase de grupos a las 5pm en Ecuador. Lía de Quito se la juega toda enfrentando al Junior. Hey, yo te invito a jugar en este duelo junto a 1xbet, pienso que la victoria será de los ecuatorianos y esto te puede llevar. Además, millones de personas confían en esta casa de eventos fiable así que es hora de que tú también juegues. Regístrate ya en 1xbet usando el enlace que tienes aquí abajo en el comentario fijado y activa mi código promoción al xdotes10 para que obtengas un bono de hasta el 120% en tu primer depósito. Gente, vámonos a Bélgica, fecha 8 de la ronda por el campeonato. El día de ayer el Andwere en casa cayó por 2 goles a 1 ante el Cercle Bruch. En los locales, Anthony Valencia no fue convocado. En los de visita, Alan Minda fue titular, ya salió en el segundo tiempo. Ya el día de hoy, el Brujas en casa empatados tantos ante el Unión Sanguilloys. En los locales, Yolo Ortoñez fue titular, jugando los 90 minutos en la saga de la defensa. En los de visita, Kevin Larrola Rodríguez no fue convocado. Así que gente, falta de solo dos fechas para definir al campeón, así están las cosas en Bélgica. El Andwere de Antonio Valencia es su último. Luego viene el Gen, que es el único club que no cuenta con ningún ecuatoriano en la ronda por el título, es quinto. El equipo de Alan Minda, el Círculo Brujas, el Cercle Bruch, es cuarto. Los de Kevin Rodríguez son terceros. Y atención, porque para mí el campeón sale de estos dos, del Brujas de Yolo Ortoñez, que es segundo. O el Anderlecht de Nilsson Angulo, que si esto se acaba ya, serían los campeones. Directos a Alemania, el día de ayer el Bochum en casa fue aplastado, goleado, apuleado por la verdadera Chavinete. Leverkusen le metió un 5 a 0. Con un equipo bastante mixto, dando oportunidad a otros, Xavi Alonso puso a Piero en la banca. Eso sí, no le dio ni un solo minuto descanso. Y es que gente, luego de esta goleada, la Chavinete sigue invicta, ya llegaron a 50 partidos sin perder. ¡Qué locura! Bueno, a falta de una fecha para que termine la Liga Alemana, el Eberkusen es primero. 33 partidos, 27 victorias, 6 empates. Les queda un último encuentro, veremos si terminan invictos. La Bundesliga. Directos a Qatar, el día de hoy se llevaron a cabo los cotejos de cuartos de final de la Copa del Emir. El Alsat, Devisita, ganó por un gol a 0 al Alhuacra. En los vencedores, Gonzalo Plata fue titular, puso la única asistencia del encuentro. Y con esto, los del extremo tricolor se meten a las semifinales de la Copa de Qatar. En Perú, este lunes, el Cienciano de Visita ganó por un gol a 0. En los vencedores, Carlos Garcés fue titular y volvió a anotar, hizo el único tanto. Con esto, su equipo es séptimo en la primera división del fútbol peruano. Y Garcés ya llegó a nueve anotaciones, siendo el tercero máximo goleador de esta liga. Que por cierto, también en Perú, Jairo Vélez anotó este golazole ecuatoriano. Familia, directos Ecuador, Liga Pro continúa la fecha 12. El día de ayer, domingo en el Estadio Atahualpa, el Nacional cayó por 2 a 1. Y de vez, se lo remontó al 85 y al 87. Luego, el Delfín en casa no pudo y cayó ante el Orense por un gol a 0. Ya anoche, Barcelona en casa empató un tanto ante el Aucas. Así que de momento, a falta de tres fechas, así están las cosas en la tabla de posiciones. Para mí, el ganador de esta primera etapa sale de Independiente del Valle o de Aucas o de Liga de Quito. De estos tres, para mí, sale el vencedor. Y para ti, ¿quién se lleva esta primera etapa? Te leo aquí abajo en los comentarios. Gente, repasemos el calendario de los equipos ecuatorianos en los torneos con Mebol esta semana. El día de mañana arranca Liga de Quito, como ya les informé, a las 5 pm en casa ante el Junior. Los salvos son últimos, deberán ganar, porque incluso la derrota en casa mañana puede significar ya la eliminación. El miércoles a las 7 y 30 de la noche de Ecuador, Independiente del Valle, visita al Palmeiras. En el otro duelo, es probable que San Lorenzo le gane en casa a Liverpool, así que Independiente del Valle, tiene que ir al menos a empatar en Brasil, porque si no, se le complicaría su pase a los octavos. Ya el jueves a las 7 de la noche en Brasil, Barcelona visita al Sao Paulo, un Barcelona que ya está eliminado de la Libertadores a falta de dos fechas. Pero aún cayendo en Brasil, no habría problema, porque en la última fecha en casa tienen que ganar la Alcobresal, para terminar terceros y jugar la Sudamericana. Mientras que el jueves a las 9 de la noche en Quito, la Católica recibe a Alianza. Los de Célico ganando este jueves serán primeros de grupo, faltando una fecha y clasificarán de forma directa a los octavos de final de este torneo. Y ya para terminar, gente, les dejo con estas declaraciones de Mario Carrillo y Ricardo Pelaez, referentes del balón piasteca, que sorprendieron a todo el público elogiando al histórico jugador de la selección de Ecuador, a Alex Aguinaga, que lo ponen por delante del croata Luka Modric. Todo el mundo admira a Luka Modric. Yo le dije, Aguinaga es más que Luka Modric. Es decir, este era de Ecuador y el otro no sé de dónde es, sabemos de dónde es, que la trascendencia de Madrid Aguinaga era mucho más, por fuera, más hábil. Si puedes jugar de extremo derecho, Aguinaga. Si quieres que defendiera Aguinaga. Si que lo creas de creativo atrás del centro delantero, Aguinaga. Mario, para mí, dentro de los cinco mejores jugadores que han venido en la historia del Fútbol, fíjate lo que estoy diciendo, Aguinaga. Estoy diciendo de Luka Modric que no es cualquier cosa. No, no, no. Yo le digo, no le pide nada. Parecería una exageración. Parecería una exageración. Sí, para mí no. Los que no lo vieron jugar, de verdad. Sacrificio, habilidad, velocidad, desequilibrio, gol, asistencia. Todo. 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 Muy completo. Él fue el que le abrió las puertas a Ecuador. Hoy es Ecuador porque Aguinaga fue el embajador el que abrió las puertas para que empezaran a salir jugadores. El video finalizó. Si eres nuevo, te invito a que por favor te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y que vayas a seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, los enlaces los tienes en la descripción. Porque por allá voy a estar muy activo interactuando con todos ustedes. Además de que les mando muchos saludos. Así que síganme ya. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!